Bueno, pues muy bien, sean bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia magistral denominada Accesibilidad Universal e Infraestructura, un derecho de todos. A esta actividad nos estará acompañando la doctora Esca Elena Solano Meneses, académica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Algunas recomendaciones generales para llevar a cabo esa actividad son consideren su ambiente al encender sus cámaras. No olviden mantener apagados sus micrófonos. Y por último, no menos importante, no olviden colocar su nombre completo e institución de procedencia a través del chat. De esta manera vamos a llevar a cabo el registro de su asistencia con fines de emitir su constancia de participación. Pues muy bien, antes de cederle la palabra a la doctora, me voy a permitir leer su semblanza. La doctora cuenta con un postdoctorado en multimodalidad educativa por la Universidad Nacional Experimental de Guayana, en Venezuela. Es doctora en diseño por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. También cuenta con una maestría en educación con especialidad en desarrollo cognitivo por el Tecnológico de Monterrey y es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es investigadora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura y Diseño en el Centro de Investigación de Arquitectura y Diseño, impartiendo clases a nivel de especialidad, maestría y doctorado. Es docente en el Tecnológico de Monterrey en Arquitectura y Diseño. También es investigadora de tiempo completo en la UAM Coajimalpa. Profesora en el doctorado en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Xochimilco. Profesora de la maestría del Departamento de Comunicación y Diseño de la UAM Coajimalpa. También ha sido coordinadora y creadora de la Especialidad en Accesibilidad Universal en la Arquitectura y la Ciudad por la Universidad Autónoma del Estado de México. También fue coordinadora del doctorado en Diseño del 2018 al 2020, así como responsable del Diplomado en Sustentabilidad Social para el Diseño Arquitectónico y Urbano. Es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México, así como coordinadora y fundadora de la Red de Instituciones de Educación Superior Mexicanas para la Discapacidad y No Discriminación. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ESNI Nivel 1, así como profesora con perfil deseable PRODEP. También ha sido líder del Cuerpo Académico Diseño, Territorio e Inclusión, así como asociada candidata del COMIE, miembro del Comité Directivo de Reyes Universitaria Latinoamericana de Discapacidad, DH, autora de artículos en revistas nacionales e internacionales, así como conferencista y ponente en eventos en México, España, Argentina, Ecuador, Colombia, Cuba, Costa Rica, Italia, Grecia, Guatemala y Perú. Sus temáticas se centran en inclusión, accesibilidad en la arquitectura, diseño y educación desde la perspectiva semiótica y hermenéutica. Pues muy bien, doctora. Con mucho gusto les cedemos la palabra y agradecemos su intervención. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer la posibilidad de compartir con ustedes este espacio. Ahora que ustedes me escuchen, se darán cuenta que realmente la temática de la especialidad que he desarrollado, que es la accesibilidad universal, es un tema que no es estrictamente académico, sino que realmente trasciende hacia niveles de activismo y de un compromiso muy fuerte con todas las personas que por alguna condición tienen alguna vulnerabilidad. Entonces, la temática que hoy vamos a estar compartiendo se titula accesibilidad universal en infraestructura, un derecho de todos. Y claramente lo que empezaré por decir es que, ante todo, la accesibilidad es un derecho. Y este será el enfoque que estaremos dando a lo largo de esta plática, donde estaremos viendo que finalmente tenemos un atraso y una serie de condiciones que no han terminado de efectuarse a pesar de las grandes convenciones, firmas, tratados que México ha firmado a lo largo de los últimos años. Pero básicamente he tratado de organizar esta conferencia de la siguiente manera. Me encantará hablar de accesibilidad, obviamente accesibilidad universal. Ver cómo se liga la accesibilidad universal con la inclusión. Yo hoy siempre cito, no hay inclusión sin accesibilidad universal. La inclusión es aquello que queremos. La accesibilidad universal es la estrategia como se puede lograr. Y hablaremos también de la accesibilidad desde el enfoque de derechos. Hablaremos de la accesibilidad y el diseño universal, que claramente no son lo mismo, a pesar de que muchas personas creen que es lo mismo, ya veremos que no. Hablaremos con ello de la relación que existe en la accesibilidad y en la infraestructura. Y con ello, pues hablar de lo que es, por ejemplo, el diseño inclusivo, ¿no? Mirar a la diversidad y a las minorías, que no son solo las personas con discapacidad, porque todo mundo asocia la accesibilidad universal con personas con discapacidad. Y claramente es un grupo que miramos y que tratamos de atender, pero no es el único. Pensemos también en grupos a los cuales la infraestructura no atiende sus necesidades importantes, como, por ejemplo, las personas adultas mayores, ¿no? Los grupos etarios, los niños, pero también están los grupos étnicos. Hay que mirar un enfoque de género, hay que pensar en los grupos LGTBQ+, y un largo etcétera. También hablaremos un poco de esta transferencia hacia la educación y al desarrollo. Bueno, primeramente, accesibilidad universal. Accesibilidad universal como un gran concepto, como un concepto que se ha venido construyendo y que es todavía, hoy por hoy, un concepto emergente. ¿A qué me refiero con emergente? Un concepto que todavía no es completamente dominado por las personas. Todavía no existe una claridad. Mucha gente, incluso en términos arquitectónicos, suele entender por accesibilidad la posibilidad de llegar a algo, algún lugar. Entonces, muchas veces me ha tocado escuchar arquitectos que dicen, ah, este edificio es accesible porque hay una gran vialidad y hay transporte y tiene una gran entrada. Y no nos referimos a eso cuando hablamos de accesibilidad universal. Accesibilidad universal implica mirar todos los servicios, el transporte, los entornos, la información y un largo etcétera bajo el enfoque de eliminación de barreras. Entonces, cuando nosotros entendemos que la accesibilidad universal lo que busca es derribar barreras, nos damos cuenta que trasciende a todo, ¿no? Desde el que diseña un teléfono que a lo mejor yo no puedo escuchar porque tengo discapacidad auditiva, o desde el que diseña un automóvil al cual no me puedo subir porque uso muletas, ¿no? O el que diseña un edificio al cual no puedo acceder porque soy usuario de silla de ruedas, o no me puedo desplazar en el edificio porque soy persona con discapacidad visual y no hay guías podotáctiles, o sencillamente porque tenemos muchos desniveles y yo soy una persona de 80 años que difícilmente me puedo mover en esos espacios. Pero también es inaccesible un letrero mal colocado con letra sumamente estilizada que me complica el entender, ¿no? Hoy los diseñadores gráficos en esta línea estética pues invierten las letras, ponen los letreros inclinados y no se dan cuenta que con eso lo que están haciendo es generar barreras. Entonces, accesibilidad universal es mirar todo con una lente nueva en donde lo que hacemos es detectar cuáles son las barreras que existen y de qué manera las podemos eliminar. Y aquí pongo un espacio, ¿no? Claramente como ejemplo, aunque insisto, la accesibilidad universal no es restrictiva de la arquitectura. Sí tiene que ver con infraestructura, por supuesto, pero tiene que ver con muchas cosas más, ¿no? Que sea accesible, que si uso silla de ruedas yo pueda realmente lavarme las manos y llegar hasta el nivel donde está la llave o alcanzar el WC o moverme en mi silla de ruedas o tener de dónde apoyarme si soy adulta mayor, eso es accesibilidad universal. Entonces, el concepto de accesibilidad universal, he dicho, se asocia a espacios y entornos físicos, pero sobre todo por encima de cualquier otra idea es un derecho. Se refiere a que si todos podemos tener una participación en una ciudad, en un entorno, en una escuela, en mi propia casa, implica que se están gozando los derechos que yo tengo. Y decir que la accesibilidad se mira desde el enfoque de derechos no es cosa menor, porque tendría que haber entonces una gran carga normativa que defienda los derechos y que además todos los profesionistas, pero también quienes atendemos una tienda y quienes diseñamos un programa académico, todos nos demos cuenta que si nosotros generamos una barrera para las personas, estamos vulnerando sus derechos. Y si las leyes realmente fueran no solo enunciativas, sino afirmativas, pues la mitad o más de la población en México y en el mundo tendríamos que estar en la cárcel. Porque hemos vulnerado los derechos de las personas cuando generamos servicios, entornos, productos, objetos no accesibles. Entonces la accesibilidad universal está relacionada, lo he dicho, con el ejercicio de derechos y esto se puede eliminar pues con la supresión de las barreras, ¿no? Que van a ser, aquí hablo de físicas, pero también hay unas barreras que resultan con lo que yo he encontrado en investigación, que son las más graves, las que más afectan y no son las físicas, son las actitudinales, la manera como tratamos, la manera como miramos a las personas adultas mayores, con discapacidad, enfermas, mujeres, etc. Y hay otro tercer grupo de barreras que son las normativas, que claramente he hecho alusión a ellas porque pues son las leyes también las que tienen que respaldar pues los derechos de las personas. Como quizá ustedes saben, en el 2007 se celebró una convención internacional aparada por la ONU y es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que para abreviar el nombre, aquí tenemos con CDPCD, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y México fue parte de los países que firmó y a estos países firmantes los llamamos Estados Partes. Todos los países que firmaron se comprometieron a adoptar medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal. ¿A qué se comprometió México? Y esto fue en el 2007, estamos en el 2024 y vamos a ver qué tanto se ha cumplido. Se comprometió a desarrollar y vigilar la aplicación de normas sobre accesibilidad en las instalaciones y edificios. Y realmente los avances que tenemos en ese aspecto son muy pocos, ¿no? Sí se llega a mencionar en muchas leyes que hay que ser accesible, pero si no hay reglamentos que nos especificen qué es lo que consideramos accesible, pues la gente sigue haciendo rampas con pendientes de 30 grados, ¿no? Pensando que las personas obligadamente van a ser empujadas por alguien más, alterando un principio básico de dignidad que es la autonomía. Entonces, por ejemplo, las rampas tienen que tener un máximo de un 6% de pendiente, es decir, muy, muy poco, muy poca pendiente para que ellas mismas, sin depender de nadie, puedan circular, por poner un ejemplo. Y no hay sanciones. Nosotros podemos salir a la calle y o no hay rampas, o si hay rampas, no tienen barandales, o si hay rampas, no tienen la pendiente adecuada, o si hay rampas, no tienen descansos, ¿no? Porque si así, nosotros cuando subimos escaleras, subimos 6, 7 escaleras y hay un descanso, pues resulta que las rampas también necesitan un descanso. Imagínense si nosotros fuéramos usuarios de silla de rueda y estar empujando la silla de manera intermitente, perdón, sin ninguna intermitencia, pues es realmente muy complicado. Cada 7 metros y medio tiene que tener un descanso, pero mucha gente no lo sabe porque las normas no son estrictas. Entonces, el primer compromiso no se ha cumplido. El segundo, asegurar que las instancias privadas que ofrecen instalaciones y servicios al público sean accesibles. Pues es lo mismo, ni las instalaciones públicas, ni las instalaciones privadas al día de hoy son accesibles. Capacitar a las personas involucradas en accesibilidad. ¿Y qué creen? No hay un solo programa, con excepción de un programa del que yo les voy a platicar, que surgió por iniciativa de un pequeño grupo que yo estoy a cargo de, y que construyó y propuso la especialidad en accesibilidad universal que se imparte en la Universidad Autónoma del Estado de México. Pero, para hacer esa especialidad que surgió hace dos años, dos años apenas, tuvimos que hacer un estudio de factibilidad, descubriendo algo que yo ya sabía porque tengo muchos años investigando esta parte. No hay una sola escuela que imparta o una licenciatura o una especialidad o una maestría o un doctorado en accesibilidad universal. No hay. Lo más que llegan a existir son escuetos diplomados que pueden durar 25 horas, 30 horas. Y en el resto de América, lo que ocurre exactamente lo mismo. En Argentina, en Chile, hay por ahí algunas diplomaturas, así les llaman. Y en España les llaman posgrados, pero son equivalentes también a un diplomado. No los hay. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se supone que vamos a capacitar a las personas involucradas en accesibilidad si no hay estudios en accesibilidad? Si en las escuelas de arquitectura uno revisa, porque también me he cansado de hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos que se les dan a los arquitectos? No existe. A lo mejor en el mejor de los casos, por ahí hay una materia optativa en diseño universal, que no es lo mismo que accesibilidad universal, ¿no? O algunas que hablan de algunos principios del diseño inclusivo, pero que no entran al campo de la accesibilidad. Entonces, tampoco el punto tres lo hemos cumplido. Y cuatro, equipar a los edificios e instalaciones con señalización en braille y en formatos de lectura fácil y comprensión, ¿no? Entonces, también llevamos un rezago importante, solo hablando de infraestructuras. ¿Qué relación tiene, entonces, decíamos, la accesibilidad universal con la inclusión? Bueno, pues, el principal pilar de la inclusión es reconocernos como diversos. Y reconocernos como diversos es diluir esa idea de supremacía entre quienes no tenemos discapacidad y quienes sí tienen discapacidad. Porque, además, eso instituye una dicotomía falsa, ¿no? Pensar que solo existen dos tipos de personas, las con discapacidad y sin discapacidad, es una tremenda falacia. Existimos personas diversas. Existimos personas que a lo mejor tenemos o no tenemos discapacidad, pero habemos personas que también nos movemos en género. Algunos somos hombres, algunos somos mujeres, algunos pertenecemos a una diversidad sexual, ¿no? O somos, a lo mejor, lesbianas, o somos transexuales, etcétera. Y también existimos personas, a lo mejor, altas o bajitas, a lo mejor unas de talla baja. A lo mejor existimos personas gorditas o flaquitas o con una obesidad importante, ¿no? Que, además, a veces me impide incluso tomar un vuelo o poder ir al cine, ¿no? Y eso es vulneración de derechos. Entonces, lo que nos damos cuenta es que si en algo nos parecemos la totalidad de los seres humanos, es que somos diversos, ¿no? Y entonces, la discapacidad se convierte en una forma más de diversidad, ¿no? Algunos vemos, algunos usamos lentes, algunos tenemos el cabello largo, algunos no tenemos cabello, somos diversos, ¿no? La inclusión busca que se fomente y garantice que toda persona, independientemente de su diversidad, sea parte de y no permanezca separada. La inclusión, por tanto, significa que los sistemas establecidos van a proveer acceso y participación recíproca. Y vean esta imagen que siempre suelo capturar, imágenes que a veces me molestan, a veces me dan risa, a veces sencillamente ya no sé qué hacer con ellas. Esta es una entrada de un Oxxo. Vean la rampa. Imagínense que ustedes vienen en la silla de ruedas subiendo con esa rampa, que pensemos que tiene la pendiente adecuada. Pero al arquitecto se le olvidó que la misma puerta puede ser una barrera. Entonces, son pequeños aspectos, pequeños detalles que se convierten en barreras para personas con discapacidad y que difícilmente o solamente con ayuda van a poder entrar, a pesar de la existencia de la rampa, ¿no? Y, por ejemplo, para las personas adultas mayores, la rampa per se no es suficiente. Necesitan barandales, necesitan un soporte y tampoco está dado acá, ¿no? Otro aspecto importante sobre la inclusión y la diversidad es que la inclusión es un enfoque que responde de manera positiva a la diversidad, ¿no? Y esa es nuestra riqueza. El ser humano es rico porque es diverso. Todos somos diferentes. Por tanto, todos tenemos diferentes cualidades que son valiosas. Si la diversidad no es un problema, entonces lo que tenemos que pensar es que la inclusión es una oportunidad para enriquecernos, para ver más, para que seamos diferentes, para permitir que todos podamos desarrollar nuestras fortalezas independientemente de si tenemos o no discapacidad. Porque seguimos muchas veces pensando que las personas con discapacidad son inferiores. Y eso es una gran mentira. Existen diversas formas de discapacidad, pero, por ejemplo, una discapacidad que a mí me llama muchísimo la atención es lo que pasa con las personas con neurodivergencia. No sé si conozcan a alguna persona autista, pero tienen una inteligencia superior a la nuestra, ¿no? Y sin embargo, la gente los mira como personas infetivas. Estos esquemas son esquemas que nos muestran que la accesibilidad universal no es integración. El gran problema es que la gente mira que la accesibilidad es incluso... Y se va a traducir en integración. Y entonces tenemos escuelas de educación especial, y entonces tenemos cafés específicos para grupos LGTBQ+, y hasta aparece la bandera de todos los colores, para que sepamos que ahí ellos sí caben, porque en otro lugar no caben. Entonces, eso se llama integración. Están dentro del círculo verde, pero no se mezclan. Casos más extremos es la exclusión, ¿no? Donde ninguno que pertenezca a un color que no sea verde va a poder entrar. Esa es la exclusión. Existe también la segregación. Ok, no van a entrar, pero además los reúno para que no se mezclen con los demás. Y este que es el paso quizá en el que hoy nos encontremos en términos de accesibilidad, se llama integración. Están, pero en lugares especiales. En escuelas especiales, en el concierto, pues les ponemos un espacio que a veces les ponen un poste enfrente y no ven, y no se pueden, por ejemplo, no pueden ver los conciertos en compañía de sus amigos. A mí me ha tocado. Yo, por cuestiones de mi trabajo, convivo con muchas personas con discapacidad. Y me han platicado, es que fui a un concierto al Foro Sol, pero yo quería estar con mis amigas porque íbamos juntas, pero ellas no tienen discapacidad. Y a mí me pusieron en un estrado aparte de ellas, y ellas se tuvieron que ir por otro lado. Eso no es inclusión, ¿no? Entonces, el ejemplo de inclusión lo tenemos en la parte superior. Estamos todos diversos y mezclados, ¿no? Así es como se espera. En cuanto a la accesibilidad universal, he dicho, es una estrategia de inclusión. ¿Qué es lo que se busca con la accesibilidad universal? Pues disfrutar de un mundo más equitativo y respetuoso, que reconoce las diferencias, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, esta es una intervención que se hace en un elevador, en un Liverpool que se encuentra aquí en Toluca, donde yo vivo, donde solo por pandemia se hicieron estas modificaciones en el diseño industrial y ahora los botones aparecen en la parte baja para poder ser manipulados con el pie. Y eso es un principio de accesibilidad, solo que solo se hace durante la pandemia. Es decir, tuvimos que llegar a un nivel de gran crisis para poder atender, cuando esta es una necesidad que ha existido siempre, ¿no? A través de la accesibilidad universal, se busca beneficiar a todas las personas sin prejuicio. Acá tampoco se trata de incentivar algo que le llamamos discriminación positiva. Discriminación positiva es ahora, pues, voltear la tortilla y entonces ahora todos los privilegios van a ser para los grupos LGTBQ+. Ahora todos los privilegios van a ser para las personas con discapacidad y ese es otro error. En realidad lo que se busca es que no haya distinción, no haya etiquetas y no haya exclusión. Porque a través de la accesibilidad universal, se busca proporcionar un acceso equitativo, que no es lo mismo que igualitario. Igual es, habemos cinco personas y hay cinco tortillas, a cada quien nos toca una tortilla. Eso es igualdad. Equidad es, habemos cinco personas, pero tres no han comido en dos días y yo he comido suficiente. Entonces, a lo mejor a mí me toca media tortilla de esas cinco y a ellas les tocan dos tortillas por equidad, ¿no? Entonces, en la equidad se tiene que valorar el aporte y la necesidad y la condición de cada una de las personas para que al final todas estemos bien alimentadas. ¿Qué tiene que ver la accesibilidad y el derecho? Bueno, pues el derecho es un conjunto de normas jurídicas que se dictan para que en una sociedad, pues todos podamos tener una participación conveniente, respetuosa, equitativa. Y el derecho, estas normas van a ser impuestas de forma obligatoria. En el derecho no hay intencionalidad de, bueno, yo sí me sumo a las normas o yo no me sumo a las normas. Sencillamente, si estamos en una entidad federativa y esas son las normas, obligadamente las tenemos que cumplir. ¿Y qué pasa si yo no las cumplo? Pues entonces se supone que debe haber una sanción o una acción coactiva, una respuesta, pues para tratar de ir controlando ese tipo de acciones. Sin embargo, en términos de accesibilidad universal no las hay. Yo conozco, insisto, a muchas personas con discapacidad y muchas, por ejemplo, se quejan de que no pueden volar con sus perros guía. Y ellas y ellos no se pueden mover sin el perro guía, dependen obligadamente de ellos. Y entonces me ha tocado ver cómo llegan a congresos otros países como desnudas, sin su perro guía, porque en el avión no le permitieron que subieran. O no los dejan entrar al cine, o no los dejan entrar a restaurantes, o la gente empieza a cuchichear al perro. Y los perros guía son realmente un elemento de apoyo, no es una mascota. Y la gente no lo sabemos. El derecho humano a la accesibilidad es un derecho transversal, es decir, cruza todo, cruza entornos, cruza educación, cruza labor o empleo, cruza transporte, pero cruza también información, todo. La accesibilidad tendría que estar en todo. La accesibilidad genera las condiciones que influyen para el goce de otros derechos. Por eso se dice que la accesibilidad es el derecho de los derechos. Porque si no hay accesibilidad, por mucho que yo tenga derecho a la salud, pues no me van a poder atender porque yo no hablo y la persona pues no tiene una manera de comunicarse conmigo porque no sabe lengua de señas mexicana, por poner un ejemplo. O quizá yo hablo otomí y la persona que me está atendiendo no habla otomí, entonces no se pueden concretar mis derechos. Entonces hay que ser accesibles en eso, no hay, la accesibilidad nos da derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la justicia, etc. Promover y vigilar la accesibilidad es obligación del gobierno, pero también de las entidades particulares. Finalmente todos estamos inmersos en este escenario. Esto que estamos viendo es una fotografía que saqué, esto fue en Argentina. Mira, acá no existe eso, pero en Argentina sí. Cada entrada de auto tiene estos dos focos. Cada foco se enciende, si la puerta va a abrir, se enciende el foco rojo para que las personas que no escuchan puedan ver el foco y sepan que va a salir un auto y es un momento de peligro. Pero estos también tienen alarma. Es decir, si yo no veo, pero escucho la alarma, sé que tengo que detener porque ahí va a salir un automóvil. Esos son pequeños elementos que pueden permitir que la accesibilidad se vaya cumpliendo. Otro punto importante es el ejercicio de los derechos. De acuerdo a este concepto es necesario identificar por qué se producen las barreras. Y tristemente, regreso al origen. Les decía que la barrera más importante es la actitudinal. Y la actitudinal tiene que ver con la parte conceptual. Cómo pienso, cómo creo, cómo me dijeron que era la discapacidad en este sentido. Y si ustedes recuerdan el jorobado de Notre Dame, y si ustedes recuerdan algunas condiciones de los personajes malignos y peligrosos de las películas, de las novelas, casualmente, o son personas con discapacidad, o son personas enfermas, o son personas, fíjense lo que voy a decir, de raza negra. O sea, hay una serie de estereotipos que nos han vendido y que nosotros hemos comprado. De manera que en cuanto vemos a la persona pobre, a la persona sucia, ya pensamos que esa persona es un peligro para mí. Entonces, estamos construyendo conceptos que además detentan el tipo de manera como tratamos a las personas, ¿no? Por eso hablamos de los discapacitados, los niños válidos, los atípicos, los anormales, ¿no? De una serie de diferentes adjetivos que damos a las personas, dejando ver cómo para nosotros tienen un dejo de desagrado. O a veces de lástima, ¿no? El enanito, que además tampoco es la forma correcta de decirlo. Entonces, esas barreras son conceptuales, por desconocimiento. También tenemos que identificar qué se puede hacer para que no se vuelvan original. Por eso estas pláticas son tan importantes. Porque en estas pláticas nosotros podemos compartir lo que hemos investigado y poner sobre la mesa el modelo médico y el modelo de prescindencia, que tendrían que ser modelos de la discapacidad que ya queden diluidos. El modelo de prescindencia implica un pensamiento por el cual las personas con discapacidad no valen, que es un enfoque capacitista y por tanto hay que eliminarlas, ¿no? O las encerramos en un manicomio o las encerramos en casa. El modelo médico implica o dice que la discapacidad es una enfermedad y eso es falso. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición. Y dice que por tanto, como las personas no funcionan bien o están incompletas, hay que completarlas o hay que hacerlas funcionar bien. El modelo social dice, a ver, no. La discapacidad es una característica más de la diversidad. Y lo único que nos importa es generar un mundo donde no haya barreras para nadie, incluida las personas con discapacidad. Hoy en día está muy en boga, yo lo he escuchado varias veces y claramente con todo el desagrado. Un spot en el radio en donde habla la persona que está a cargo de las tiendas, de las farmacias similares, el Dr. Sim. Y más o menos la idea que dice es, bueno, pues a todos nos puede pasar. Así es de que si nos pasa y tenemos una discapacidad, pues lo principal es tratar de curarnos. O si no, encomendarnos a Dios para que nuestro sufrimiento sea menor. Más o menos dice eso. O sea, vean el tremendo error y toda la idiosincrasia que carga ese mensaje. Primero habla de la discapacidad como una tragedia. Ese es un error. Segundo, habla de la discapacidad desde el modelo médico como un algo que se tiene que sanar. Hay que sanarlo, hay que repararlo, hay que hacer que el que no camina puede caminar. Y el que no ve, puede ver. Es un modelo médico. Y al final, nuevamente, en este esquema asistencialista, recurre a la religión, el sufrimiento, etc. Entonces, ese paradigma persiste. Hoy estamos escuchando ese anuncio en el radio. Y la gente lo entendemos así. Ay, se quedó sordo. Pobrecito, ¿no? A ver, no. Es una condición. El que está mal no es él. Lo que está mal es el entorno. O sea, si yo entrara y hay un video por ahí que he compartido en mi Facebook, si entro a una biblioteca y quiero leer y todos los libros están en braille, yo solo veo libros blancos con puntitos, eso es una barrera. Yo no puedo hacer nada en una biblioteca así. Es una barrera para mí, ¿no? Y si salgo y todo el mundo en el silla de ruedas y va girando y van circulando y yo no puedo, nuevamente me siento excluida. Y ese video marca un poco el otro lado de la moneda. ¿Qué pasaría si quienes dominaran el mundo fueran las personas con discapacidad y los excluidos fuéramos nosotros, no? No puedo leer libros porque vienen en blanco. No le puedo entender a las personas porque están hablando en lengua de señas. Y yo no sé, porque eso es lo que viven ellos día a día. Entonces, también la accesibilidad bajo este enfoque de derecho tiene que mirar cómo puede desarrollar programas y políticas que permitan que las personas con discapacidad puedan derribar esas barreras. Y más bien no son ellas, más bien son las instituciones, el gobierno, las escuelas, las que tenemos el problema. Ellos no tienen el problema. El problema somos nosotros. No hay discapacidad, hay entornos discapacitantes. Y otro aspecto que también me gustaría compartir es, bueno, pues, ¿qué pasa con el fundamento jurídico y el diseño? Porque ¿quiénes hacen las calles? ¿Quiénes hacen las banquetas? ¿Quiénes construyen, no sé, los paraderos de autobuses? ¿Quiénes construyen las casas y los edificios? Pues, aquellos que ejercemos el diseño. Pero alguien nos enseñó, y ese es un grave error, que los arquitectos y los diseñadores somos artistas. Y entonces nuestra mejor intención o nuestro máximo sueño es ganar el Pritzker, que es un premio como el Nobel que se les da a los arquitectos cada año, o como exponer en el MoMA, ¿no? Que es este Museo de Arte Moderno en Nueva York, donde, pues, todo buen diseñador expone sus piezas. Y ese fue un gran error. Porque entonces pareciera que a los arquitectos y a los diseñadores lo que nos interesa es hacer algo grandioso, espectacular, original, y no estamos pensando en la accesibilidad. Yo no quiero que mi casa sea la casa más original del mundo, la más vanguardista. Yo lo que quiero es que mi casa sea accesible y le sirva a todo. Y creo que eso es lo que tenemos que mirar también como un compromiso jurídico y ético, ¿no? La accesibilidad y el diseño universal van de la mano. El diseño universal es una de las múltiples herramientas que la accesibilidad universal ha de tener para que sea accesible, ¿no? Por ejemplo, el diseño de los mingitorios. Este es un diseño accesible. Si llego y soy hombre en silla de ruedas, puedo orinar. Y si soy un niño también. Pero si subo los mingitorios y no los alcanzan, pues no va a haber manera de que puedan hacer sus necesidades los niños las personas de talla baja o las personas usuarias de silla de ruedas. Y acá vemos un texto combinado, ¿no? Está escrito, lo podemos leer, pero también lo podemos tocar. Eso es diseño universal. Porque el diseño, a fin de cuentas, lo que busca es resolver una problemática particular. Y hacerla en lo posible en un concierto grado de estética. Pero el error es que sea primero la estética que la utilidad. Y entonces muchos objetos que están muy lindos jamás van a ser usados. No es lo mismo hablar de ajustes razonables que de diseño universal. El diseño universal nace pensado en la diversidad. Los ajustes razonables no. Los ajustes razonables son nuestro primer paso, nuestros primeros parches, nuestros primeros curitas para lograr que seamos accesibles. Entonces, estos lugares reservados para personas con discapacidad, en los conciertos, en el cine, donde por cierto se tuerce en el cuello, pues es una idea de ajustes razonables. Es un parche en lo que diseñamos un cine a donde todos podamos entrar independientemente de nuestras condiciones, ¿no? También es importante hablar de, pues, estos ajustes razonables, ¿no? Son, a mí, la verdad, he de ser sincera, la palabra razonables me molesta. Porque razonable podría ser como un hasta donde se pueda, ¿no? Si sí te voy a apoyar si eres una persona con discapacidad, pero hasta donde se pueda. Y ese es un error. Muchos de los argumentos que se utilizan para hacer ajustes razonables es que no hay dinero. Pero cuando hablamos del enfoque de derecho, el dinero no tendría que ser limitación, porque es su derecho. Y si no lo cubres, tendrías que ir a dar a la cárcel. Otro argumento que se suele utilizar es el de las estadísticas y números. ¿Cómo voy a hacer rampas? En una escuela donde solo 10 alumnos de 600 la van a usar. Eso tampoco nos importa, porque se trata de derechos. Y cuando se trata de derechos, no podemos saber, ah, pues, si son 10 personas, sí cumplo su derecho, pero si son 3 no los cumplo. No, para el derecho no hay números. Se tiene obligadamente que cumplir. Entonces, esta parte de razonable es que tenga estas condiciones que las personas necesitan acorde a su condición. ¿Y dónde hay ajustes razonables? En todos los ámbitos. En la comunicación e información, por ejemplo, si usamos letra muy pequeña, pues las personas, por ejemplo, con debilidad visual no la van a poder ver. Incluso nosotros, ¿no? Los adultos mayores llega a un nivel de deterioro que ya no alcanzamos a ver. Entonces, se busca que sean macrotipos. Se busca que sean letras como estas que les estoy presentando, sin patinos, sin elementos gariboleados donde de repente ya no sé si es E o es 3 o 3, ya lo voltearon y ya no sé qué pasó, o deformamos de tal manera las letras que pues nadie entiende. ¿Qué dice ahí? Y por mucho que veo y por mucho que sé leer, no lo entiendo. Entonces, ese es un ajuste razonable, la lectura fácil, ¿no? La realización, en la realización de actividades. ¿Cómo voy a hacer un algo buscando no tener una barrera para nadie? En los materiales, por ejemplo, en la escuela, ¿no? En el currículo, si yo establezco que para que, no sé, que el objetivo final de un arquitecto es que dibuje, bueno, pues ya la molé. Porque una persona que no tiene una mano o una persona que no ve no va a poder dibujar. Entonces, bajo ese estigma no va a poder ser arquitecto. Y es mentira. Yo soy arquitecta. A mí me gusta más la parte de investigación. Estoy investigando y no me siento menos arquitecta que otra persona que está construyendo. Entonces, una persona con discapacidad, claro que puede ser arquitecta. A lo mejor no va a estar en obra o a lo mejor no va a subir a la obra. Va a estar desde abajo viéndola. Pero claro que se puede, ¿no? En la organización de la jornada escolar, cómo hacemos los ajustes. Y, por supuesto, nuestro tema, ¿no? En infraestructura. Por eso, el diseño universal tiene que estar presente como un elemento más de la accesibilidad universal. ¿Cuáles son los principios? Bueno, tenemos que diseñar de manera que haya igualdad y facilidad de uso. Que todo lo podamos usar de una u otra manera. Que sea flexible. Es decir, por ejemplo, los bancos que tienen diferentes alturas. Si yo estoy muy chaparrita, lo ajusto y me sirve. Pero si yo soy muy alta, lo levanto y me sirve. Eso es flexibilidad, ¿no? Y eso es diseño universal. Que sea simple e intuitivo. A veces hacemos tan complejos los diseños que no sabemos ni por dónde se enciende, ni cómo se apaga, ni cómo se manipula, ni cómo se arma. La información tiene que ser comprensible en diferentes formatos, ¿no? Escritos, visuales, etcétera. Que exija poco esfuerzo físico, porque también muchas cosas están diseñadas para que solo los hombres destapen una lata, etcétera, porque ellos tienen más fuerza, ¿no? Minimizar el riesgo de cometer un error, que todo sea muy, muy claro. Y que haya tamaños y espacios apropiados, por ejemplo, para ayudas técnicas en caso de que se requiera. Aquí vemos los casos de algunos, algunas intenciones y ajustes razonables, ¿no? Por ejemplo, esta pendiente es inadecuada. Y en muchas ocasiones, estos diseños rugosos que ponen, están pensando en una persona que camina de manera típica y lo hacen para que no se caigan. Pero muchos de estos elementos constituyen también una barrera para el usuario de silla de ruedas. Además, vean lo que pasa con el ancho de la rampa. Arranca con un ancho y resulta que después ya tenemos una invasión de la puerta, parecida a lo que veíamos en el oso. Entonces, no. Incluso ni siquiera los manuales actuales de accesibilidad universal están realmente adecuados a las necesidades. Porque en su gran mayoría, puedo decirlo, porque trabajo con personas con discapacidad que están hechos en el escritorio. Es decir, no les pregunten. Simplemente, una cuestión que yo he descubierto es, hay una gran discusión sobre para dónde debe abrir la puerta de los baños para las personas usuales de silla de ruedas. Entonces, unos dicen, no, que para adentro, para que la gente pueda caminar por el pasillo y acceder. Pero otros dicen, no, porque si abre para adentro y hay un accidente, entonces no se puede abrir la puerta porque la persona la va a atorar. Entonces, tiene que abrir para afuera. Bueno, yo en las múltiples entrevistas que he hecho, ellos me han dicho, la puerta más accesible que hay es la deslizable. Yo no tengo que estarle dando la vuelta, empujando, la deslizo y entro. ¿Y cuándo ven ustedes puertas deslizables en baños universales? Jamás. Porque no se han tomado la molestia de preguntarles, ¿no? Aquí vemos una intención, pero no tiene barandal, por ejemplo. Aquí dijeron, bueno, al mismo tiempo subo y hay una rampa, sí, pero no se están considerando estas condiciones de seguridad, de protección para las personas con discapacidad. ¿Qué pasa con la viabilidad? Porque ese es el gran argumento para no hacerlo. No lo voy a hacer porque es muy caro. No lo voy a hacer porque es muy difícil elevar el costo y no me van a aprobar la obra. Bueno, un análisis general de costo demuestra que si se hace desde el proyecto original, supone un incremento de apenas un 2% del costo total. O sea, aquí hay datos de agencias de investigación. La pérdida económica, en cambio, al excluir a grupos con discapacidad, es aproximadamente de entre 1.37 y 1.94 millones de dólares a nivel global. Y estos eran datos del 2012. Entonces, en realidad, si queremos ser fríos y verlo desde un punto de vista capitalista y económico, aún así nos conviene incluir a las personas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la infraestructura? Bueno, la infraestructura, insisto, tendría que mirar a no solo personas con discapacidad, sino al grupo LGTBQ+, a las personas en condición de pobreza que nunca los miramos, a los diferentes grupos etarios, he dicho, a los grupos originarios que son nuestro origen, los mazaguas, los otomíes, ¿dónde están ellos y qué estamos haciendo en términos de diseño para ellos? La perspectiva de género, México, un país con una tasa de feminicidios tremendamente alto y un diseño urbano que no protege a la mujer o también las personas con movilidad, aquellas personas que sus condiciones, por cierto, muchas a consecuencia de la pandemia, han quedado vulneradas. Entonces, en infraestructura, por ejemplo, nunca miramos qué pasa con los géneros binarios. ¿Cuándo vamos a un centro comercial, a una tienda de departamentos y encontramos, por ejemplo, un vestidor para grupos no binarios? Hay vestidor para hombres y vestidor para mujeres. Hay departamento de hombres y departamento de mujeres. Estamos excluyendo a otro grupo de personas que son igualmente importantes que cualquiera de nosotros. Y claramente la pobreza, ¿no? La línea de pobreza y el clasismo es evidente en el diseño. Esta imagen es verdaderamente impresionante, ¿no? Como si hubiera una línea trazada en un lado vemos a la gente en un nivel, en una condición realmente de mucho atraso y al lado vemos todo el auge. Y esto no está muy lejos. Lo vemos en Santa Fe. Uno cruza una calle y ha cambiado de planeta, ¿no? Y aquí estamos viendo estas condiciones de pobreza. ¿Y qué hacemos? Pues los ignoramos, ¿no? ¿Qué pasa con la discapacidad física? Bueno, pues a nosotros nos dijeron que sí o sí teníamos que tener una rampa porque si no nos clausuraban y ahí pusimos la rampa, ¿no? No importa si está el poste en medio. No nos importa realmente si la persona va realmente a usarla, ¿no? Esto pasa mucho en el OXO. Me imagino que les dicen, tú tienes que tener ocho cajones de estacionamiento y los ponen. No importa que ni siquiera tengan salida. Y a veces están en la colindancia. A veces tienen postes enfrente. Ellos cumplen. Sin mirar y sin lógica y sin conciencia. Ahí está la falta de sensibilidad y claramente la falta de normas que verdaderamente castiguen y sancionen esto porque esta es una falta tremenda y una vulneración al derecho de las personas con discapacidad. Y aquí vemos una guía podotáctil. Vean cómo va zigzagueando porque pues no vamos a mover un registro de luz. Eso es importante. Los que no importan son las personas con discapacidad. Que vayan zigzagueando. Y estas puertas, ¿no? Que he dicho. Además, los baños, pues como más fácil, ¿dónde está el espacio residual en un baño? Al fondo. Entonces, ¿dónde pongo el espacio para la persona con discapacidad? Pues al fondo. Es donde me sobra espacio. No importa que la persona en su silla de ruedas tenga que transitar por enfrente del resto de los sanitarios porque a mí lo que me importa es utilizar un espacio que me ha sobrado. O intervenciones como la que tristemente se ve en mi facultad de arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esto persiste. Aquí hay una rampa. ¿Cómo llega la persona con discapacidad a esta rampa? Es un algo que ni los mejores matemáticos han podido explicar. Porque el arroyo viene aquí y la persona tiene que volar y llegar acá. O sea, no hay lógica. No hay empatía. No hay conocimiento. No hay intención. Y por supuesto, tampoco hay normas que nos castiguen. Y como no nos castigan, pues seguiremos tomándonos el pelo porque a mí Anuyes me revisa y me dice ¿tienes rampas? Sí, sí tengo rampas. Me pusieron palomitas y somos una universidad inclusiva. Así funciona tristemente, ¿no? ¿Y qué pasa con la discapacidad cognitiva? No hay avances en términos de la infraestructura y la discapacidad cognitiva. Aquí estamos viendo estas intervenciones que son propuestas de una maestra que se llama Berta Brusilovsky que se encuentra en España haciendo intervenciones y pensando en simplemente todos nosotros. que llegando a una edad adulta empezamos a tener procesos de demencia. Y entonces yo ya me pierdo en un lugar. Si yo no veo el cambio de nivel me tropiezo, me confundo si las cosas no son claras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues meter auxiliares. Y el color puede ser un auxiliar. La señal ética puede ser otro auxiliar. En vez de poner un letrero chiquitito que no va a haber nadie escondido por ahí que diga A11, vean el tamaño del letrero. Intuitivo, simple, visible, con elementos contrastantes. Apenas me pasaban un póster para un congreso, yo no lo alcanzaba a ver. Al diseñador se le ocurrió que estaba padre poner letras amarillas sobre fondo naranja. Yo no lo veía. La letra tiene que tener alto contraste. Si mi fondo es negro, la letra es blanca. Si mi letra es negra, el fondo es blanco. Entonces, así de sencillo, ¿no? Poner letreros, permitir que las personas comprendamos? Porque los grupos etarios no es un algo que inventemos, todos envejecemos, ¿no? Si es que no morimos antes, todos vamos a envejecer. Y entonces, la infraestructura también tiene que pensar en eso. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona envejece? Los desplazamientos son muy difíciles. Sin embargo, no nos importa. Los centros comerciales están diseñados para que los desplazamientos sean muy largos porque entre más me desplazo, más tiendas puedo ir recorriendo. Entonces, ahí la prioridad es que la gente camine por enfrente de las tiendas. Y no pensamos en las personas con adultas mayores, ¿no? Tampoco hemos pensado en programas arquitectónicos para lo que realmente ellos necesitan. Ellos necesitan actividades elementales como comer, descansar, espacios para higiene. Eso es lo importante. Eso es lo que se privilegia en las casas, por ejemplo, del adulto mayor o casas de día. Hay que reconsiderar el equipamiento urbano, ¿no? Que tienen que tener los espacios públicos. Tienen, además, que tener señalamientos donde hay cambios de nivel. Los adultos mayores en su gran porcentaje terminan su vida tras una caída. Y esas caídas son evitables porque si nosotros, los diseñadores, las eliminamos o al menos las marcamos con bandas preventivas de que aquí va a haber un cambio de nivel, eso ya ayuda mucho. Pero no lo hacemos. Las personas, conforme crecemos, tenemos incontinencia. Tenemos que ir al baño cada vez más. ¿Cuántas personas adultas mayores que ustedes conocen no salen de casa porque es salir y sufrir porque no hay baños públicos? En nuestras ciudades, que son espacios públicos, no existen baños. O sea, no sé qué se entiende, ¿no? Se entiende que las personas aquí somos, no sé, extraterrestres y no tenemos esa necesidad. Claro, en cambio, tenemos que pagar un supermercado, pagar un banco, bueno, mentira, en los bancos no hay, pagar una tienda, etcétera, donde nos permitan entrar al baño. Hay ciudades que sí los tienen porque es una necesidad humana, porque no hay baños públicos en Toluca, ¿no? Ni en Toluca ni en todo el país. Tiene que haber más casas de día, tiene que haber más asilos de ancianos, la pirámide de edad en México y en el resto del mundo se está invirtiendo. Cada vez hay menos niños y cada vez somos más los adultos mayores y sin embargo la ciudad no se ha reconfigurado, la ciudad no está pensando en ello, ¿no? Como tampoco estamos pensando en los grupos originarios, les queremos imponer formas de vida porque entendemos que como nosotros vivimos es la forma correcta de vivir y tratamos de imponerles por ejemplo a indígenas de Oaxaca una casa donde se cocina el interior cuando ellos cocinan al exterior. Entonces no va a haber poder humano que haga que esas personas habiten casas que les imponen formas de vida que no les son propias. Y la infraestructura también tiene que mirar la perspectiva de género. Hemos dicho hay un urbanismo feminista que tenemos que evitar espacios recónditos, espacios mal iluminados, espacios donde la persona pueda ser atacada, ¿no? Tiene que haber ventanas, tiene que haber dinámica en las calles, esos guetos que se han constituido alrededor de los centros residenciales donde encontramos banquetas y bardas y bardas y bardas interminables. Es el escenario perfecto para un asesinato, para una falta de respeto porque no hay nadie ahí interviniendo. Entonces tendríamos que eliminar eso, incluir la movilidad, la movilidad como una forma de seguridad y calidad de vida y considerar a las mujeres qué vivimos, cuáles han sido sus experiencias de violencia de género, qué relación hay con la infraestructura del espacio donde somos atacadas y eliminarlo. De repente aquí en Soluca les dio por sembrar algunos arbustos en la calle, nadie los cuidó, han crecido tanto que cuando tú caminas en la calle nadie te ve porque los arbustos te tapan, entonces vas sola contra el mundo, ¿no? La accesibilidad tiene que ser una dimensión estructural de diseño e infraestructura, por eso digo, no puede ser una materia optativa, tiene que ser mirada en cada uno de los momentos en que a los arquitectos, a los diseñadores y a todos nos enseñan para que integre entornos físicos, productos, servicios, etcétera y que además lo hagamos entendiendo que es un derecho, que es un algo que tendría que hacerse de manera obligada si las leyes así lo estipularan, entonces es importante que el eje rector en los estudios de arquitectura y urbanismo no sea la estética ni el estilo, incluso ni siquiera el funcionalismo, sino la accesibilidad, pero les he dicho no hay estudios de posgrado, no hay escenarios donde nos formen en accesibilidad universal, excepto la accesibilidad universal que surge en el 2021 y que además se miró inicialmente como un espacio para arquitectos y diseñadores y hoy nos hemos visto en la necesidad de sumar abogados, sociólogos, terapeutas físicos, psicólogos, porque hemos entendido claramente que la accesibilidad universal nos importa a todos, ¿no? Estas son las, este es el mapa curricular que se propuso y que sigue en este momento vigente, pero hay un cambio importante que estamos haciendo para no centrarlo tanto exactamente en solo lo arquitectónico y urbano y abrir espacios para lo comunicacional, para lo psicológico, para lo pedagógico, etc. Entonces, es evidente la importancia de este programa, pero también es evidente la importancia de que estos programas existieran en todos los estados y en todos los países, porque es inconcebible que con este escenario que les he compartido, no hay a dónde prepararse, ¿no? La gente que dice saber, pues toma un manual y trata de replicarlo y el manual no te va a dar un paradigma ni un pensamiento de derecho. Él te va a decir el poste del barandal va a tal altura y lleva tal ancho y la rampa tal, pero eso no alcanza, un manual no alcanza, ¿no? Entonces, el programa, pues evidentemente ha sido muy bien recibido hoy por hoy está dentro de los programas nacionales de posgrado de calidad dentro de Conacyt, ¿no? Mis alumnos reciben una beca de Conacyt y es un programa que está admirado porque además está conducido por doctores, por miembros del Sistema Nacional de Investigadores y porque además está atendiendo un área que es importantísima, el cuidado de los derechos de los grupos minoritarios, ¿no? Y además, no nada más es esta pertinencia por qué México firmó documentos, es porque finalmente tenemos que entender que si queremos pensar en el desarrollo, pues tenemos que mirar que hay un compromiso para que este sea inclusivo, el planeta tiene que ser más justo, más diverso, más desarrollado, más sostenible y así lo dicen los objetivos del desarrollo sostenible. Si ustedes lo ven, fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, por ahí veo reducción de desigualdad, igualdad, todo está sumado en este concepto de accesibilidad universal. Por tanto, pues esta Agenda 2030 tiene que luchar para que este tipo de conocimientos estén presentes y el cambio de mentalidad también se esté dando, porque de lo contrario, pues no podemos pensar en un mundo inclusivo si no tenemos la accesibilidad universal como ella. Entonces, el desarrollo se define como el progreso o mejoría en la calidad de vida de las personas, pero esto implica que todos cubramos nuestras necesidades básicas. Así es de que lo principal es el respeto a los derechos humanos. Sin inclusión no hay desarrollo. No podemos concebir el desarrollo sin la accesibilidad universal. no se puede omitir además los acuerdos internacionales que están detrás la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta del Derecho a la Ciudad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 y los ODS y la nueva Agenda Urbana y Hábitat. Entonces, para concluir, la accesibilidad no se limita a rampas, no se limita a lengua de señas, no se limita a braille, no se limita a ajustes razonables y tampoco se limita al diseño universal. La accesibilidad implica eliminar barreras, no solo físicas, sino actitudinales e institucionales. De lo contrario, pues, el mundo tendrá que seguir viviendo en este esquema de desigualdad. La accesibilidad universal y con esto cierro, no es una opción, no es condescendencia, no es un acto de buena fe, no es un acto de asistencialismo, no es cuestión de principios. La accesibilidad universal es un derecho y en consecuencia es una obligación que no hemos cumplido. Muchas gracias. Con esto cierro. Muchas gracias, doctora Esquelena. Muy interesante su intervención. Si me permite, vamos a pasar a una pequeña sesión de preguntas y respuestas motivando al grupo. Si tiene alguna duda, algún comentario que quiera externar, activen su micrófono o bien lo coloquen a través del chat. ¿Alguien que desee participar? Adelante. Ah, ok. Hola, buenas tardes. Pues, mire, yo que sé, mi pregunta está encaminada es si hay algún apoyo gubernamental o de alguna institución para hacer adecuaciones, por ejemplo, en las oficinas y todo, ¿hay acceso? ¿Hay alguna situación a la que podamos acudir para recibir el apoyo? Porque, pues, todas las adecuaciones merecen una inversión. En el caso de las instituciones como, como a las que pertenecemos, pues, no tenemos como el presupuesto para esto y nos interesa llevarlo a cabo. Claro que sí, existe la necesidad y tristemente nosotros no tenemos, lo que nosotros siempre podemos ofrecer es la asesoría técnica, ¿no? Nosotros estamos conformados en especialidad por grupos de arquitectos, de diseñadores, industriales, gráficos, que podríamos apoyarles en cuestión de proyectos. En términos de recursos, no existe, en nuestras manos no está la posibilidad de género. De hecho, nosotros mismos demandamos recursos. He de comentar que en la especialidad tenemos obligadamente, y lo digo obligadamente, pero es una obligación moral, nadie me obliga que así sea. Tenemos en nuestro haber alumnos con discapacidad y los ajustes razonables que hemos tenido que hacer, dado que no hay presupuesto para que en la facultad haya ajustes razonables, ya bien, ¿no? Les enseñé la rampa que arranca después de tres o cuatro escalones, entonces, las condiciones de accesibilidad en la facultad de arquitectura que tendría que ser, me parece, el lugar más obligado para hacerlo, no están. Mucho menos siendo una sede de la única especialidad en accesibilidad en América Latina, pero no están. Los ajustes que hacemos con las personas con discapacidad es, pues tenemos que darles la clase a distancia. Ellos se conectan a través de una plataforma y el resto de los alumnos acuden de manera presencial. Tristemente es así. Yo sigo pensando que si realmente las normas se cumplieran, sí o sí tendría que haber un presupuesto para que todos obligadamente lo hiciéramos, porque por un lado las leyes nos dicen hay que hacer adecuaciones, pero por otro, claramente, Melania, te entiendo porque estoy igual y ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cómo le hago para que mi alumna en silla de ruedas llegue a los salones que están en un segundo piso? No hay dinero. ¿Cómo le hago para que el material de mi alumno que tiene discapacidad visual sea accesible? Hacemos de todo, Melania, y no nos pagan. O sea, esa parte la tenemos que hacer nosotros los docentes, nos ingenuamos, hacemos, investigamos. Tristemente no existe el presupuesto, pero en lo que corresponda a diseño, asesoría, de verdad, con toda la mejor intención, cuente conmigo. Ojalá, yo quisiera decir, miren, vayan a tal lugar, etc. No lo hay, no lo hay. Terriblemente el apoyo, los programas que había para personas con discapacidad se están diluyendo y lo que está sucediendo son estas becas que hoy escuchamos que se les dan, pero no se alcanzan a dar ni siquiera un 20% de las personas con discapacidad de todo el país. O sea, por más que oímos que son millones de becas para personas con discapacidad, pues a lo mejor estás dando un millón, pero hay 15 millones, ¿qué pasa con el resto? Entonces me parece que esa no ha sido la forma más pertinente y que sobre todo, la desaparición de programas que empujaban para que las personas realmente con discapacidad pudieran tener una inclusión laboral, pudieran tener ajustes razonables en las escuelas. No lo hay. No querría darte esta respuesta, Melania, me duele, pero no lo hay. Muchas gracias. Es que sin esta preocupación de, pues, cada vez tener una mejor sociedad, pues uno está interesado, pero a veces es muy limitante. Aunque hay algo que te voy a decir, Melania, como arquitecta, yo siempre habría preponderado mi disciplina frente a todas, ¿no? Entonces, mi mundo ilógico, hoy lo entiendo, ilógico, era, pues la arquitectura repara todo, la arquitectura resuelve todo. Y en alguna ocasión tuve oportunidad de visitar Costa Rica, que es una universidad, que es una, que es un país primera que ha renunciado al ejército. Por eso le dicen que es la Suiza americana. Ellos no tienen ejército. Y en cambio, esos ingresos lo han destinado, entre otras cosas, a la educación. Y entonces ellos tienen programas de educación inclusiva, donde realmente hay grupos de profesores, pedagogos, han hecho intervenciones en el material, en braille, en lengua de señas, y sin embargo la infraestructura no es adecuada. Cuando yo llegué y dije, ¿qué pasa? Están igual de mal que las escuelas, pero ellos sí tienen personas con discapacidad. Ellos sí tienen grupos que los apoyan, se hacen ajustes razonables a los programas, a las plataformas donde se inscriben, se hacen ajustes razonables a los exámenes, a las formas de evaluación, a los requisitos de ingreso. Entonces, algo que tengo que decir es, no todo es la infraestructura. ¿Es importante? Sí, por supuesto. Fundamental. Pero yo he visto como en Costa Rica lo han resuelto sin resolver la infraestructura. Y ves a las personas con discapacidad visual en entornos que no tienen guías podotáctiles, pero les han hecho los ajustes razonables para que puedan tomar clases, para que puedan cursar una carrera y ahí está. Recordemos que en la plática yo les decía, la barrera más importante es la actitudinal. Yo tengo alumnos con discapacidad y tampoco tengo la infraestructura. ¿Qué he hecho? Pues se van a distancia y entonces ellos toman sus clases así, conectados en la computadora como estamos tú y yo. Y si tenemos que hacer el material en texto plano, se los hacemos. Si tenemos que hacer, no sé, convertir algún texto en OCR, pues lo hacemos. Y si tenemos que poner otro tipo de fondos y hacer la letra más grande, pues lo hacemos. O sea, la actitud puede mucho. No lo es todo. Claramente sí necesitamos apoyo para infraestructura. Pero yo aprendí en Costa Rica que los arquitectos no somos el centro del mundo y que la infraestructura no resuelve el 100%. Entonces, creo que hay muchas cosas que también podemos hacer. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta a través del chat. En un espacio donde la accesibilidad es nula, ¿por dónde se debería de empezar? Ya que hacer cambios en un espacio son varias cosas a considerar y luego el presupuesto no es el suficiente. Entonces, ¿qué sería lo más importante de inicio? Lo primero que tenemos que hacer es estudiar quiénes son nuestros usuarios. Y lo digo también pensando en primera persona. Acá en la facultad tenemos personas, por ejemplo, con obesidad mórbida, tenemos personas de edad ya avanzada y tristemente estamos en un edificio de cinco niveles y sin la menor empatía las personas con obesidad mórbida y las personas usuarias con muletas tienen que subir al quinto piso. Tuvimos casi un año sin funcionar el elevador y no se hizo ningún cambio. Me parece que tendríamos que empezar por entender las necesidades básicas de las personas incluso pensando en que no estamos en capacidad de hacer ajustes a la infraestructura. Entonces, acá, trasladándole a un entorno que me es muy cercano, yo por lógica y por sentido común bajaría a las personas con discapacidad a planta baja y aquellos que no tienen problemas a planta alta. Y si ahora lo pasamos al caso de Jael, pues también me parece que tendríamos que considerar qué tipo de espacio es el que tiene, cuáles son las personas que acuden, cuáles son los ajustes razonables más urgentes y si a lo mejor me voy a imaginar que es una oficina de atención pública y que llegan adultos mayores, bueno, no tengo dinero para infraestructura, pero voy a hacer que la gestión, la atención tenga esa capacitación para entender que al adulto mayor le cuesta dos veces más entender, ¿no? Uno cree que son tontos porque uno mira con esta mirada capacitista de ya le expliqué tres veces y no entiende, bueno, recordemos cuando teníamos tres años, ¿no? Porque no entendíamos y nos tenían que explicar con frijolitos y ahora hagámoslo si es necesario, ¿no? Entonces, pensemos en qué tipo de información damos, en si la información es accesible porque a veces accesible no es que tenga letra grande, accesible es que la gente lo entienda. Ahorita hay una chica haciendo su tesis en la especialidad sobre accesibilidad en el departamento de prácticas profesionales de la facultad porque los chicos tendrán 18 años, muy jóvenes, muy ágiles mentales, pero no entienden las instrucciones porque son confusas. Entonces, ella está haciendo trabajos en ello. Podemos sumar ahí también. Podemos mirar cuáles son los recorridos y disminuirlos, ¿no? Si a lo mejor el baño está inaccesible, bueno, a lo mejor eso es lo primero que hay que jalar o vieron la configuración espacial que nos propone Berta Brusilovsky, señal, marcar con señales dónde está el baño, con letra grande, con íconos grandes, me parece que esos ya son todos principios de accesibilidad, aún sin posibilidad de intervenir los espacios, pero si hay posibilidad, al menos hacer cambios hasta de funcionamiento. Yo lo he dicho, ¿qué les cuesta bajar a estos investigadores a planta baja? ¿Qué les cuesta bajar este departamento a planta baja? O sea, pensar en que aquello que requiera atención, digamos, prioritaria, pues hacer que sí podemos. O sea, insisto, creo que la parte actitudinal es fundamental, sobre todo la empatía y la conciencia. Hay muchas cosas. Miremos lo que tenemos que podemos hacer, ¿no? Empezaría desde capacitar y sensibilizar a las personas que atienden a las personas con discapacidad, adultos mayores, niños, ¿no? Hay gente que no tolera a los niños y se nos olvida que todos fuimos niños, ¿no? Y hay espacios que pueden ser incluso peligrosos para los niños y no los evitamos. Preferimos tener un gran cáncer de vidrio aunque los niños estén chocando con el cáncer porque es la vanguardia, ¿no? Entonces, pensemos en eso. Si tengo una puerta, a mí me ha tocado ver en restaurantes como los adultos mayores chocan con la puerta porque es una puerta de cristal esmeradamente limpia y no se ve. ¿Qué hagamos? Pongamos ahí unas señales, unas calcomanías, algo que se vea que esa es una puerta y que ya no choquen. O sea, todo eso sí se puede hacer, ¿no? Y sigo ofreciendo si hay una posibilidad de hacer una intervención arquitectónica a nivel proyectual, la especialidad da ese tipo de apoyo que conocemos como retribución social. Es decir, en vez de que los alumnos hagan en clase un proyecto que no tiene sentido y que no se va a aplicar, bueno, ¿qué tal que Jael nos manda los proyectos de las instalaciones que él tiene y nosotros hacemos una propuesta de accesibilidad? Me parece que todo eso puede sumar. Gracias, Jael. Muchas gracias, doctora. Si alguien más desea participar, por favor, tome la palabra o bien coloque su pregunta o comentario a través del chat. Yo, hola, buenas tardes. Yo soy de Fadi y Fadi es Fundación de Ayuda a Personas con Discapacidad Motriz. Yo soy usuaria de silla de ruedas y pues realmente todos los días cuando salimos es enfrentarnos a infinidad de barreras, de cosas y pues realmente suele pasar que de repente es muy frustrante porque vas a hacer algún este, ¿cómo se dice? Un trámite, algún lugar y es muy complejo, o sea, hace no mucho fui a solicitar este, la, la, la de bienestar, no me acuerdo cómo se llama la tarjeta, ¿no? Y, y me impactó mucho que de llegada me dijeron ¿por qué vienes sola? Y yo, pues, ¿por qué ando sola, no? O sea, y me dijeron no, su familiar tiene que ayudarle a subir la rampa, le dije yo puedo subir la rampa, ¿no? Pero había una persona que estaba obstruyendo la rampa, entonces yo pedí ayuda pero porque la persona se me le iba a llevar de corbata, si yo agarro porque tomamos impulso y necesitamos el lugar. Entonces, pequeños, este, detalles como esos creo nos hace falta mucho concientizar, ¿no? Porque realmente es muy frustrante para nosotros que usamos silla el que todo el tiempo es una lucha, ¿no? Una lucha constante. A veces, como usted decía, doctora, hasta evitamos salir. Ay, ¿lo puedes traer? Tráemelo. Tú puedes ir, ve por favor, ¿no? Ese tipo de cosas y yo creo que esto tenemos que expandirlo a otro nivel, esta información. Nosotros somos los canales, todos los que estamos en fundaciones tenemos que expandir esta información y no tanto como hacerlo llegar como, porque a veces también suele pasar que lo queremos hacer como un decreto, ¿no? Eso tiene que ser así y yo soy muy de la idea que cuando tú informas hay una concientización. Lo que usted hizo es maravilloso porque abarca todas las áreas, no nomás mi pequeño mundo, porque a veces también suele pasar, ¿eh? Eres usuario de silla de ruedas y nada más ves tu mundo de silla de ruedas, pero ¿qué pasa con todas las demás discapacidades? Pues muchas gracias y yo la felicito por muy buena información. Muchas gracias Mayra. Yo por ejemplo tuve una alumna con discapacidad motriz y yo nunca me había dado cuenta de lo terrible que es que dejemos nuestras mochilas a los lados de las sillas, ¿no? Ella siempre decía es que tienen que levantar las mochilas, ¿no? Es que tienen que, o sea, un montón de cosas que ella nos fue enseñando y que son cosas del día a día y claramente, ¿no? Esta idea de la autonomía y la dignidad son elementos asociados cuando me dicen ¿cómo puedo saber si este ajuste razonable, eso está bien o no está mal? Evalúalo. No por cuánto mide, no por los anchos, que la persona pueda usarlo con autonomía, que la persona pueda tener un trato de dignidad y respeto, entonces, está respetando sus derechos, ese es el camino. Si estamos pensando que voy a hacer una rampa porque alguien le va a ayudar o que voy a poner los baños y me ha tocado escuchar baños universales en segundo piso porque no faltará el acomedido que los cargue y estamos en un tremendo error, ¿no? Porque uno de los graves errores en los que hemos caído y lo decía al inicio es la infantilización. Entonces, por infantilización necesitamos un tercero, alguien que empuje a Valeria, alguien que tome decisiones por Valeria, alguien a quien yo le hable ignorando a Valeria porque eso suele suceder mucho con las personas con discapacidad, ni siquiera se dirigen a ellos, o sea, hablan con él el apoyo, esa es una falta grave de respeto, o sea, es una invisibilización, o sea, vulneramos sobre la vulnerabilidad. Ahorita justamente, Mayra, estoy preparando una presentación para un congreso la próxima semana en donde yo empecé a estudiar qué pasa con interdicción, que es un término jurídico, pero que es una manera de manifestar la infantilización. Entonces, ¿cómo hemos tratado? Estoy estudiando qué pasa con las personas en educación superior, no sé si tú sepas, Mayra, pero solo el 5% de las personas con discapacidad en México terminan una licenciatura, 5%, ¿no? Y ese 5% que lo estoy estudiando ahora, la gran mayoría ha tomado, ha tenido que hacer una licenciatura que no quería, que le impusieron, porque, ok, hay 18 carreras en esta universidad, pero para ti, para tus condiciones solo te ofrecemos A, B y C, elige entre ellas, cuando bien les va, cuando no, alguien eligió por ellas o alguien eligió que no van a estudiar porque hay otro principio que se le llama pro débilis donde, pues te voy a cuidar y para que no te expongas, entonces no vas a salir y no vas a estudiar, ¿no? Entonces, y eso merma claramente la autonomía, el acceso laboral, la capacidad de participación y de autorreconocimiento y entonces estamos vulnerando y vulnerando y vulnerando, ¿no? Y ni cuenta nos damos. Muchas gracias, Mayra, por tu participación. Ok, me parece, doctora, que ya no tenemos más participación de parte del grupo. Si me permite, voy a compartir la pantalla. Sí. Para hacer entrega simbólica de un reconocimiento dirigido a la doctora Escaelena Solano Meneses, por haber impartido esta conferencia magistral denominada Accesibilidad Universal e Infraestructura, un derecho de todos. Firma la directora de Programas Esenciales, la licenciada Arlete Ruiz Mendoza. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto se lo haremos llegar. En serio, muy interesante y enriquecedora su intervención, una perspectiva diferente de leer la accesibilidad. Gracias. Gracias.